Muy bien, ahí está, súbete a mi moto, Giovanna en pleno con la... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Muy bien. Muy bien, Giovanna. Y a ver, es una genia, pero pará. Muy bien, los frenos de Sandra. Esta chica es... Pero pará, yo te voy a decir una cosa, ¿cómo te acordás de manejar una moto? No, no. ¡No, señor, hola! ¡Ja, ja, ja, ja!